A este anciano le gusta el 1, juega y juega como ninguno Bam, pa'u, paddy, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 2, mi zapato le encantó Bam, pa'u, paddy, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 3, mis rodillas no son 3 Bam, pa'u, paddy, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 4, en mi puerta ya ha tocado Bam, pa'u, paddy, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el 5, mi panal es muy bonito Bam, pa'u, paddy, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el seis, juega y juega como ves Bam, pao, pao, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el siete, en el cielo se divierte Bam, pao, pao, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el ocho, se divierte como loco Bam, pao, pao, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el nueve, al jugar se mueve y mueve Bam, pao, 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 el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el diez, y jugando es el rey Bam, pao, 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 el perro está ladrando, el anciano llegó rodando El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Repáralo con mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Repáralo con mucho hierro, mi bella dama El hierro se dobla y rompe, se dobla y rompe, se dobla y rompe El hierro se dobla y rompe, mi bella dama Repáralo con alfileres, alfileres, alfileres Repáralo con alfileres, mi bella dama Los alfileres se oxidan, se oxidan, se oxidan Los alfileres se oxidan, mi bella dama Repáralo con mucho pan, mucho pan Mucho pan, repáralo con mucho pan, mi bella dama Ese pan se va a caer, va a caer, va a caer Ese pan se va a caer, mi bella dama Repáralo con oro y plata, oro y plata, oro y plata Repáralo con oro y plata, mi bella dama Oro y plata yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo Oro y plata yo no tengo, mi bella dama Aquí tengo un prisionero, prisionero, prisionero Aquí tengo un prisionero, mi bella dama ¿Qué te hizo el prisionero? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo el prisionero, mi bella dama? Se ha robado mi reloj Lo robó, lo robó Se ha robado mi reloj Mi bella dama ¿Por cuánto lo liberaría, liberaría, liberaría ¿Por cuánto lo liberaría, mi bella dama? Por cien libras lo libero, lo libero, lo libero Por cien libras lo libero, mi bella dama Las cien libras no tenemos, no tenemos, no tenemos Las cien libras no tenemos, mi bella dama Pues a la cárcel se irá, se irá, se irá A la cárcel se irá, mi bella dama Y un guardia le pondré, le pondré, le pondré Y un guardia le pondré, mi bella dama Y si el guardia tiene sueño, tiene sueño, tiene sueño Y si el guardia tiene sueño, mi bella dama Que se entretenga con una pipa, una pipa, una pipa Que se entretenga con una pipa, mi bella dama María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también La hacía al colegio un día, al colegio un día, al colegio un día La hacía al colegio un día y eso no se podía Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar, el corderito en el colegio Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó Esperando con paciencia, con paciencia, con paciencia Esperando con paciencia que María saliera de allí Porque el corderito la quiere tanto, la quiere tanto, la quiere tanto Porque el corderito la quiere tanto, los niños quieren preguntar Porque María lo quiere también, a él también, a él también Porque María lo quiere también, el maestro dijo a contestar María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también ¡Oh! ¡Está lloviendo! Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Otro día volverás Lluvia, 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 ll Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, que mi mami va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, que mi hermano va a jugar, otro día volverás. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, que mi hermana va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, el bebé quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, la familia va a jugar, lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, que mi hermana va a jugar, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás, que mi hermana va a jugar, lluvia, vete ya. con tu linda lucecita Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? El viajero puede andar porque tú sabes brillar No sabría dónde ir si es que no fuera por ti Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En la noche siempre brillas aunque cierren mis cortinas Nunca dejas de brillar cuando el sol va a descansar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo o en el mar, un diamante de verdad, estrellita ¿dónde estás? Me pregunto ¿qué serás? Tic toc, tic, tic toc, tic Hicori di cori doc, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó, hicori di cori doc Hicori di cori doc, la rata subió al reloj La dos marcó, la rata huyó, hicori di cori doc Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las tres marcó, la rata escapó Hicoridicoridoc Tic, toc, tic, tic, toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las cuatro marcó, la rata corrió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las cinco marcó, la rata gritó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las seis marcó, la rata chilló Hicoridicoridoc Tic, toc, tic, tic, toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las dos se marcó, la rata partió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Hicoridicoridoc Tic, toc, tic, 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 tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicoridicoridoc Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes, es todo un desastre y no comerán pastel Miau, 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 no comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes, adiós al desastre, podrán comer pastel Miau, 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 podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre, los van a tener que lavar Miau, 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 los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes, que buenos gatitos, por aquí huele a ratón Miau, 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 parece que huele a ratón A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z Ahora conozco al ABC, canta conmigo tú también A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z Ahora conozco al ABC, canta conmigo tú también Somos las figuras Soy un rectángulo y voy rodando Tengo solo un solo lado Yo soy un círculo y voy rodando Soy un triángulo, soy un triángulo Y yo tengo tres puntitas Solo tengo tres caritas Yo soy un triángulo, un triángulo Somos las figuras Nos puedes ver en todas partes Soy un rectángulo, un rectángulo Soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Y en el cielo estoy muy lejos Cinco brazos tengo yo Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, un corazón Yo soy curvo e inteligente Soy una figura hermosa Soy un corazón, un corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy radiante y muy brillante Soy un diamante, un diamante Nosotros somos las figuras Puedes vernos en todas partes Nosotros somos las figuras Cinco patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro patos volvieron de nadar Cuatro patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres patos volvieron de nadar Tres patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos patos volvieron de nadar Un patito salieron a nadar Un patito salió a nadar Un patito salió a nadar Fue un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos volvieron de nadar Y los cinco patitos volvieron de nadar Y los cinco patitos volvieron de nadar Duérmete niño, duérmete ya El viento en el árbol temecerá La rama del árbol se romperá Y con cuna y todo te caerá Duérmete niño, duérmete ya Que tu mamita te mecerá Ella te mece y te cantará Y aún durmiendo tú la oirás Duérmete niño, duérmete ya No te preocupes, a salvo estará Bien tapadito, duerme el bebé Duérmete tranquilo hasta el amanecer Duérmete niño, duérmete ya Tu papi y tu mami te cuidarán Tu mami es la reina Tu papi es el rey Duerme tranquilo, esa es la ley Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 In N-G-O B-I-N-G-O ...Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Geo 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 Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro Y se llamaba Bingo Oh 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 Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro Que se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Witsi Witsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Luego salió el sol Y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi araña De nuevo se subió Witsi Witsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Luego salió el sol Y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi araña De nuevo se subió Witsi 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 araña Witsi Witsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Luego salió el sol Y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi araña De nuevo se subió Witsi Witsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Luego salió el sol Y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi araña De nuevo se subió Caminando por la calle Por la calle Por la calle Un buen amigo encontré Hola, hola, hola Riga, riga, yig, yig Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Riga, riga, yig, yig Y nos vamos Hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos Y pisamos Y pisamos Y pisamos Aplaudimos y pisamos Hola, hola, hola Saltamos alto Y bajamos Y bajamos Y bajamos Y bajamos Saltamos alto Y bajamos Hola, hola, hola Riga, riga, dig, dig y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, dig, dig y nos vamos Hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrase a papá Ahora sea papá, ahora sea papá Ya sea mamá y ahora sea papá Hola, hola, hola Riga, riga, dig, dig Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos Riga, riga, dig, dig Y nos vamos Hola, hola, hola Todos juntos, vamos a remar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó Y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill Dándole un abrazo Sacúdete ya que santas Vayamos por el agua Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita Que ama a su hijo, hijita Jack se fue y a casa corrió Tan fuerte como pudo El viejo sabio lo juró Donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió De esa cura tan fea Y su mamá la regañó Por reír de pena ajena Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta Top, top, top Vine a ver a la muñeca La muñeca la voy a examinar Y le dijo a Rebeca Tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana Le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín Llegó el doctor Y tocó la puerta Top, top, top Vine a ver a la muñeca La voy a examinar Y le dijo a Rebeca Tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana Le dijo a la niña Cinco monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Cuatro monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Tres monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Dos monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Un monito brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le respondió Suban los monitos de nuevo a la cama Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Uno, dos, amarro el zapato Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Pie derecho adelante Pie derecho atrás Pie derecho adelante Y ahora a menear Haz el hockey pokey Vamos a girar Esto se llama bailar Pie izquierdo adelante Pie izquierdo atrás Pie izquierdo adelante Y ahora a menear Haz el hockey pokey Vamos a girar Esto se llama bailar Mano derecha adelante Mano derecha atrás Mano derecha adelante Y ahora a menear Haz el hockey pokey Vamos a girar Esto se llama bailar Mano izquierda adelante Mano izquierda atrás Mano izquierda adelante Y ahora a menear Haz el hockey pokey Vamos a girar Esto se llama bailar Todo el cuerpo adelante Todo el cuerpo atrás Todo el cuerpo adelante Y ahora a menear Haz el hockey pokey Vamos a girar Esto se llama bailar No te sientes feliz hoy Entonces cantemos una canción feliz Si eres feliz Si lo sabes Aplaude ya Si eres feliz Si lo sabes Aplaude ya Si eres feliz Si lo sabes Que se sepa en todas partes Si eres feliz Si lo sabes Aplaude ya Si eres feliz Si lo sabes Si lo sabes Pisa fuerte Si eres feliz Si lo sabes Pisa fuerte Si eres feliz Si lo sabes Que se sepa en todas partes Si eres feliz Si lo sabes Pisa fuerte Si lo sabes Se sepa en todas partes Si eres feliz Si lo sabes Que se sepa en todas partes Si eres feliz Si lo sabes Que se sepa en todas partes Si eres feliz y lo sabes Aplaude ya Buenos días señora tetera Soy una tetera Redonda y gordita Esta es mi asa Y esta mi boquilla Cuando me lleno De vapor Doy un grito Listo señor Soy inteligente Ya lo se Mira lo que Puedo hacer Se intercambiar Boquilla y asa Me inclino un poco Y lista la taza Soy una tetera Redonda y gordita Esta es mi asa Y esta mi boquilla Cuando me lleno De vapor Doy un grito Listo señor Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Y ojos y orejas Y boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Tobillos, codos, pies y atrás Pies y atrás Tobillos, codos, pies y atrás Pies y atrás Y pelo y caderas Pies y barriga, brazos, mentón Brazos, mentón Pies y barriga, brazos, mentón Brazos, mentón Y ojos y orejas Y boca y espinillas Pies y barriga, brazos, mentón Brazos, mentón Manos, dedos, piernas y brazos Piernas y brazos Manos, dedos, piernas y brazos Piernas y brazos Y ojos y orejas Y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos Piernas y brazos Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Y ojos y orejas Y boca y nariz Cabeza, una rodilla y pies, rodilla y pies Ve oveja negra, tiene usted lana Sí o sí, tres sacos mañana Uno para el amo, uno a la dama Y uno para el niño que vive en esa casa Ve oveja negra, tiene usted lana Sí o sí, tres sacos mañana Uno para el amo, uno a la dama Y uno para el niño que vive en esa casa Pobre y Humpty Dumpty, siempre se está cayendo Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Anillo de rosas Flores y otras cosas Achis, achus y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Achis, achus y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Anillo de rosas, flores y otras cosas Achis, achus y todos a caer El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Con un guau 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 gu El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía cerditos Con un oink oink aquí, con un oink oink allá Oink aquí, oink allá, todos los oink oink Y el viejo McDonald's tenía una granja El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía caballos Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, todos los oink El viejo McDonald's tenía una granja Y el viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas Y el viejo McDonald's tenía una granja Y el viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con un oink aquí, con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, todos los oink El viejo McDonald's tenía una granja Y el viejo McDonald's tenía una granja Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy muy azules La favorita, eres tú Sí, sí, sí Cachetes gorditos, barbilla con hoyito Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy muy azules La favorita, eres tú Sí, sí, sí Yoni, ¿qué estás haciendo? Yoni, Yoni, sí papá Comiendo azúcar, no papá Comiendo azúcar, no papá Estás mintiendo, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Abre la boca, ja, ja, ja ¡Gracias!